El Ministerio del Interior dispuso el paso a situación de retiro de 297 oficiales de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, como parte de su renovación de cuadros. En la relación figuran varios mandos policiales de la región, como es el caso del mismo jefe de la Dirección Territorial Policial, Dícte Paul, de Lambayeque, Coronel PNP Rubén Porfirio Jerijus Camaita. En la lista también figura el Coronel PNP Luis Enrique Farfán Silva, asignado al área de administración, así como el Coronel Roberto Hidalgo Zapata Cáceres, jefe de Inspectoría Macrorregional, y el Coronel Carlos Tulio Castro Barrantes, jefe de Inspectoría Descentralizada. Otros de los oficiales que pasan al retiro son, el Comandante Gerardo José Seminario Orolla, jefe de la Policía de Carreteras de Lambayeque, el Mayor Fernando Elías Aliaga Angulo, jefe de la Unidad Antidrogas, el Mayor César Patricio Miranda Mel, jefe de la Policía de Tránsito, y el Mayor Justo Luis Soto Zuolaga, jefe de la Policía de Investigación de Accidentes de Tránsito. El Ministerio del Interior dispuso el paso a situación de retiro de 297 oficiales de la Policía Nacional.